¿Qué es la experiencia que se ha trabajado con los niños que ahora están en sexto grado? Nosotros empezamos desde un segundo grado en el año 2019, que empezamos con lo de la pandemia y empezaron los primeros trabajos a distancia, el cual ya el Centro Cultural se fue comprometiendo un poquito más con los estudiantes y hemos venido trabajando de poco a poco hasta que hemos vuelto nuevamente a la presencialidad, donde ya todo el paquete que se vino mostrando con el Taller Cultural Escape, ya el producto ha sido la producción del cuento, creando historias. Mi niño muy contento y los chicos también, porque al momento que han ido a la universidad, ellos han vivido una experiencia bastante agradable porque han salido de su localidad a conocer nueva gente, nuevos ideales, nuevas, se podría decir, otras formas de escultura, otras formas de vida, a los cuales a ellos les ha motivado bastante, en especial a mi hijo que está habiendo que probar nuevas carreras, que quiere cursos de los cuales le han promocionado ahí también. Nosotros quisiéramos que esto que siga avanzando más y más, porque yo sé que Escape es un grupo que quiere que los niños de acá de profesionales sobresalgan, y eso que no quede acá, sino que siga creciendo más, no solamente con ese grupito, sino que con más grupos más, con más niñas, y así podemos desarrollarnos más, creciendo más, no solamente en este libro, sino en otros cuentos más. Queremos es avanzar. Para mí, yo estoy muy valiosa de Escape y también de mis hijos, de todos los niños que han compartido este gran equipo de crear este cuento. Esta experiencia, que si bien se cierra con las presentaciones que hubo en Lima, afianza la identidad en cada uno de los niños, afianza el sentirse propio de, primero, su creación literaria, segundo, de dónde viene el sentido de pertenencia, el lugar, a Pucuzana, ¿no? Y sentirse orgulloso, precisamente, de estas dos cosas, para decirle a Lima, a Perú, al mundo, a quien pueda obtener el libro físico o virtual, o quien se entere de ello, que son escritores. Y que, como dijo Sayaka en una de las entrevistas y en una de las presentaciones, para ser escritor no hace falta ser una persona adulta, no hace falta ser una persona letrada, ¿no? Un niño también puede ser escritor, una niña también puede ser escritora. Mi parte favorita fue cuando mi grupo escogió los personajes de nuestro cuento. Mi parte favorita de escribir este libro fue cuando empezamos a entendernos todos. Y fue como ya desahogarnos de todos los problemas. Bueno, la experiencia más bonita que yo tuve es convivir en amigos, una parte de mis cuentos que hoy en día se viven en la realidad. Mi parte favorita cuando escribimos el cuento fue cuando tuvimos una sola idea en escoger el balneario de Putizana para el rol de los personajes. Y también cuando nuestra enseñanza fue de tratar a todos por igual.